Vamos a tirar Z Aplastamiento fidelítico ¡Hasta tiene el fidel que tiene para todos! Bueno, al menos Aceptamos el movimiento Z Esta Rainbow Bee tiene defensas de papel, o sea Aplastamiento fidelítico Adiós Vale, no quieren que los pueda llenar Subo de nivel al 61 Alicandro Ahora Clef de otra vez Va a quedar porque va a revivir a A esta Bueno, ya ven que se ve medio borroso, pero bueno Voy a revivir a Lunala, que es la que puede contraerse Obviamente me mata, tío 200 Alicandro, 200 Primarino, 200 Tucano, 200 Rainbow Bee Ile Notos No 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 Gracias.